Hola amigos de youtube, voy a enseñaros otra aplicación que es hormigas en pantalla que es igual que las que os he enseñado, las aplicaciones que os he enseñado en los vídeos anteriores, pero de hormigas mira mostrar hormigas, ajuste info, síguenos en facebook, en twitter o compartid con amigos mira lo malo bueno no lo he visto cuando le cambia el tamaño a las hormigas pero vamos a mostrar a ver no hacen ruido bueno lo voy a quitar eh pues esta es la aplicación pues si os ha gustado la aplicación pues darle me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir, adiós